¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Asesina! ¡Ah, te he pegado, te he pegado! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡No, no, no! ¡No me asesine! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Cada like que le das es un nuevo skin para mí Bueno, vamos a talar unos arbolitos ¡En realidad, real, no fake! Vamos a talar unos arbolitos y vamos a decirle al juego lo que se hace, ¿no? ¡Vale! ¡Tú! ¡Vale! ¡Yo exploro! No, tío, pero mejor hazte las cosas Porque entre que hemos hecho una cosa y otra Voy a buscar por los alrededores una aldea, ¿ok? Bueno, pero también mejor debería instalar unos árboles, ¿eh? Voy a coger las ovejas para, ya sabéis, para conseguir una carita bonita Ya, es que yo no lo suelo hacer si no tengo armas y herramientas Pero es mejor tener una bonita cama que no tener nada Ya, ya tenemos comida Un chuletón para cada uno Por aquí tenemos un lobo Nunca los ataquéis Son muy peligrosos Hombre, la gente ya lo sabe La gente es lista Hay un tío que ya me ha dicho A ver, la gente es lista Ok, ya tenemos aquí tres de ovejas ¡Onda! Genial, ¿no? Tú matarás, ¿eh? No atacamos a... ¡Va! Ya tengo aquí más... ¡El lobo nos ayuda! ¡Claro de sí! ¡La vida secreta es nuestras mascotas! ¡Eso, eso! Macho, parece la película esa de mascotas Pues eso, así se llama en Latinoamérica La vida secreta de tus mascotas ¿Qué no conocías? Yo la conocía y van a sacarla a dos ¡Estamos haciendo promoción, eh! ¡No las censuréis, iluminéis! Que me gustan vuestras películas Y a mí también ¿Cuál es la de los minis? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Soy mal, no, no! Estás muerto, vas a morir Lo siento por tu vida Vas a morir Tío, los lobos son unos lentorros, ¿no? ¡Me voy al escalar! ¡Ellos no saben escalar! ¡Son unos animales inútiles! En cuanto pueda voy a por ti, ¿vale? ¡Vale! ¡Y mátalos! ¡Estás a uno y medio! No, no sabrán dónde estoy Son unos prengados Tío, te ha dado hambre Ahora voy a por ti ¡No, no, no, no! ¡Me he envenenado! ¡Me he envenenado! ¡No, no, no, no! Solo estás pasando hambre Es que tengo las listas verdes Cuidado, cuidado, cuidado No creo que ya me hayan perseguido Voy a mirar a ver los perros Donde están esos perros diabólicos A ver si me los cargo ahora yo Oye, ¿qué te parece si voy pillando algo de...? ¡Uy! ¡Raman Jr! ¡My crack! Oye, escucho un esqueleto No sé si eso es bueno ¡No! 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 ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¡Hector! ¡En serio! ¡Brillo! ¡Bien hecho, gente! Bueno, ahora hay que buscar mis cosas Búscalas... Búscalas tú ¿Sabes si se quitan algún día? No, creo... No, no sé si se quitan en Playstation, la verdad En veces sé que se quitan al cabo de cinco minutos Espero que eso sean mis lobos que me buscan Ah, son muy monos No le pegues, eh Eso hace de noche Espera, eh Vale Necesito buscar mis lamas Y no tenemos escudos, eh Esto ahora... ¿No se necesitan los escudos en Minecraft? ¿Qué? Para la gente que no lo sabe ¿Cómo se hacen los escudos? Con seis tablones de madora Y un lingote de hierro Lo podremos hacer Now Ey, gracias, eh Now is now Eres una buena persona Vale, te veo por ahí He visto una mina He visto un cerdo Un cerdo A ver Una cosa fácil de conseguir Una buena arma es Consiguiendo un tridente Nada Ya, pero... Tienes que matar un droned o algo Tenemos que conseguir Encontrar un ahogado Para que se ahogue más De lo ahogado que está Tutu Eh, no lo entendí Yo sí Yo entendí Ese mamuto ¿Cuántas tienes? Eh, menos nada Tengo pollos De vacas No, digo Tengo de lana De lana Nothing ¿Cinco? Nothing Ah, no, sí Ninguno Yo tengo Eso Dos Yo no quiero Bah Negra La voy a matar Aquí hay carbón ¿Vale? Vale Una vaca mirándome Mirándome ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojo Que te viene un esqueleto Y pillas Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hello, my friend Amigo Hacienda Amigo Hacienda de morir Muerto Gripen Te lo digo Anda, lol Amiga ¿Sabéis que aquí no hay cooldown? ¿Qué? ¿Sabéis que aquí no hay cooldown? ¿Culdown? ¿Qué es eso? Slime 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 Y a lo mejor es un slime grande Va por aquí Un creeper me ha quitado algo de vida Pero estoy más asomno Vale, estoy sin comer Mira, es un slime mediano Vamos a matarlo Oh, se ha dividido Tenemos un pusilánime ¿Dónde has encontrado eso? No es cierto Vamos a matarle Buah, tío Que te están atacando por la espalda Vamos a oír, ¿vale? Esperemos No, no, tío No, no, no No, no, no Estoy contra los zombies esos, eh Asqueroso Vale, tengo aquí una oleada de zombies Espérate Intenta que no te den Buah, tío Se me está complicando, eh Gente, es que es muy complicado matar zombies Oh, 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 oh Ese tío va a por mí Está muy chatao Muerto Están dando ayuda por ti, eh Te lo digo en serio De censurarlo Oh, oh, oh Ayúdame Uh, uh, búscame Una gana Dios Que estás muriendo todo el rato Es que soy un poco noob Buah Buah, tío Come, venga Voy a buscar I need it Oye Vas a morir Vas a morir, Leo, eh Vas a morir Más, eh De estas O sea Macho Necesito Conseguir Un bonito y Eliciente Por favor, no te mueras Ya, más Estoy un poquito harto Ya A ver Te veo Y no tengo Es El bonito Y delicioso Hay un esqueleto Muere, muere, muere Muere Ayuda, ayuda Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué complicado Ay, qué complicado Se está haciendo esto Esto se está haciendo muy complicado, eh Es que lo he puesto en modo difícil ¿Cuánta lana tienes? Lana Voy a conseguir uno Espero Yo tengo uno Va, no Tenemos dos Parece que va a ser una noche un poco horrible Va a ser una noche difícil Y creo que Ay Ay Pero asesino Mira que si hay ahí por ahí Alguna ¡Aquí! Pero si no Si no hay un 25 segundos de vida Y se me está pasando ¡Pero papi! ¿Yo qué te he hecho hoy? ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡Te muero! ¡Yo! ¡Lol! 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 ¡Lol no! ¡Lol no! ¡Lol no! ¡Ja! Yo hago todo lo posible por no morir Tú te dan un toque y te mueres No, 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 no ¡No, no! ¡Hummedes homi 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 no! Al agua ¡Hummedes homi no! ¡Hummedes homi! ¡No, tío! ¡Guardad! ¡Estoy recenerando! ¡Tío, qué noche tan movidita! ¡No! ¡Tío, es que es muy complicado! ¡Y por qué la han puesto el difícil! ¡Taleja hueca! Es que no nos ha dado tiempo a nada. ¡No! ¡La noche terrible! ¡Ya! ¡Terrible! ¡Suprimiento! ¡Amalgura de terror! ¡No, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, gente! ¡Ya continuaremos otro capítulo! ¡No, no, no, no! ¡Hasta que encontramos una villa, nada! ¡Calla, calla! ¿Esto qué? ¿Qué si no pueden hablar? No, no pueden prohibir que eso... Bueno, gente... Bueno, gente... A ver... A ver... ¡Voy ya fuera de bromas! ¡Fuera de bromas! ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos allá! ¡Es que ya me estoy cansando! ¡Ha sido todo horrible! ¡Ya esperemos que estemos chetadísimos para la próxima noche porque sin cama no somos nada! Vale, me voy a hacer unas herramientas... Bueno, sobre todo el pico de piedra para que caramba... Bueno, aquí tenemos una estructura... Tenemos aquí un terreno fallido... ¿Por qué? Tenemos aquí una superficie flotando... Sí, amigo, flotando... Ya sabes, los bugs de Minecraft... ¡Hasta los diccionarios también tendrán fallos! ¡Y también Minecraft tiene fallos! ¡Ya! A ver, ¿haces alguna herramienta? Eh... Dame alguna herramienta... ¡Búscame! ¡Que yo ya no tengo mapa! ¡Ni tú tampoco! A ver, es que no quiero que muramos más... ¡Es que no tenemos mapa ninguno! ¡Y no se dice así! ¡Muramos no! ¡No queremos morir más! O sea... Sí... Vale... Lo que necesitamos es... Un ahogado que nos dé un trinete... Y ya estaremos... Eh... Te voy a hacer más herramientas, ¿vale, colega? Sí... Pero si nos encontramos... Porque ahora ni yo, ni tú tienes mapa... ¡Buah! ¡Es verdad! ¡Para! ¡Deja de moverte! ¡No! Es que es una liada, gente... Porque no tenemos coordenadas... En PC, si mueres... Sí tienes coordenadas... ¡Aquí no! Os digo que es una liada... Aquí en PlayStation 4... Esto creo que va a ser que... Vamos a hacer una carpeta de esto... Y vamos a... O sea... Y lo en dos... Y poner en plan... Aquí parte de... Amigo... Y aquí parte de... 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 Oye, me parece bien que está ya... Estés ya consiguiendo lana... Vale... ¿En qué punto podemos encontrarnos? Eh... Alguien tiene que hacer una estructura... Fake rara... Fake rara... No lo sé... Yo al menos quiero picar el carbón que he encontrado aquí... ¡Qué fake! ¡Hemos muerto! A ver, gente... ¿Nos podrían decir... A lo mejor alguna manera de conseguir... Rápido... A... Encontrarnos... Vosotros sois más listos que nosotros... ¿Cómo? ¿Qué? Que nos ayuden en los comentarios... Ah, ¿sí? Sentiéndonos cómo encontrarnos... Es en plan... Encontrarnos en... A ver... Encontrarnos en el otro... No... No... La gente a lo mejor... No me parece... Quédate ahí... ¡Quédate ahí! Que creo que sé dónde estás... ¿Vale? Quédate ahí... ¡Gerónimo! ¿Para qué tenemos... ¿Para qué tenemos... Quédate dónde es tú? Quédate, ¿vale? ¡Gerónimo! Escribo y ya sé dónde estás... ¡Gerónimo! 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 ¡Eso sí! ¿En qué parte del desierto y pradera? ¡Gerónimo! ¡Ah, yo te veo! ¡Quédate ahí! ¡Fana! Ah, espérate... Estás por ahí, ¿no? ¡Sí, ya te he visto! ¡Que pares! ¡Jolina, malo! ¡Es por allí! ¡Ya me había visto! ¡Y ahora ya te he movido y ya no sé dónde estás! ¿No me ves? ¡Pues claro que no! ¡Si te mueves! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Si te volvieras al mismo sitio! ¡Te he dicho, para! ¡Para! ¿Sabes que, aunque todavía esté el escudo, se puede bloquear la espada? ¡Hala! ¡No lo sabía! ¡Soy tonto! ¡A lo mejor no lo sabía! ¡Ellos no son tontos, Héctor! ¡A ver! Ok, por aquí ha explotado en Flipper. ¡Vamos a coger esto! ¡A ver! ¡Stop! ¡Ah! ¡Es por allí! ¡Vaya! ¡Vamos a ver al pro actuar un poco! ¡A ver! ¡No! 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 A ver! ¡A ver! ¡El pro quería hacer otra cosa! ¡El pro quería hacer esto! ¡Claro! ¡Como había subida! ¡Esto quería hacer el pro! ¡A ver! ¡Para! ¡Para! ¡Para, porfa! ¡Para, porfa! ¡Para! ¡Tío, para, porfa! ¡No, en serio! ¡Para, para! ¿Dónde? ¡A ver! ¡Estás! ¡Aquí, no! ¡No lo entiendo! ¡No se supone que debes estar por aquí! ¡Haz algo! ¡Una construcción! ¡Coge muchos bloques y hace un pilar alto! ¡Vale! ¿O lo hago yo? ¡No, yo! ¡Yo también! ¡Al que lo hace antes! ¡No, que te mueres! ¡Hola! ¿Me ves por algún sitio? ¡Pua! ¿Tú me ves? ¡A ver! ¡Ahí están los bloques que he puesto! ¡Buah! ¡No tengo ni idea, eh! Un lago de agua ¡Tú estás viendo un lago de agua! ¡Estás viendo el pantano! ¡Buah! ¡Estás mal! ¡A ver! ¡Yo estoy viendo esta cosa! ¡Esta cosa de piedra! ¡Súper mola! ¡Esa cosa de piedra es donde yo estaba antes! ¡Creo que ya sé! Creo que ya sé yo para dónde tengo que ir Ahí está y la historia De unos niños chicos Que no se encontraban nunca Estaban buscándose De todas partes Tierra, mar y aire Muy buena novela Seguro Porque el mundo De un ser humano Seguro De un ser humano 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 Que no hayan dignos De un ser humano Y de coger el mío ¡Eh! ¡Te veo! ¡No quites el pilar! ¡Ya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Para! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Para! ¡Para, tío! ¡Tío, para! ¡Sí, voy! ¡Que estoy ahí! ¡Para! 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 ¡No me pillan aquí! ¡No! ¡En serio! ¡Tío, en serio! ¡Tor, para allá! ¡Vale! ¡Eso ha sido un fail! Tío, venga Te doy las cosas, ¿vale? Ah, vale ¡Pico! ¡Espada! Ya estoy preparada Espera, no te he dado algunas cosas El hacha o la pala Están abajo A ver Nuestra misión es conseguir Una aldea Segunda misión es conseguir Vale, pero ¿qué te parece Si dejamos ya por aquí el episodio? Ok Voy a picar este carbón Y lo dejamos Ok Ok, vamos a dejarlo Joder, gente Mi carbóncito ¡Carbón de total! ¡No, no, no! Que te va sin vida, amiguito Madre mía Se está haciendo de noche Bueno, espero nos haya gustado este vídeo, gente Darle like Suscribiros Comentar Y hasta el próximo vídeo ¿Ya te cuentas? Vale Pues entonces iremos en el siguiente episodio A buscar una aldea Y a sobrevivir una noche Más ¿Será todo lo que nos ha cogido en la última? ¿O será más Happy? Lo veremos en el próximo episodio Me esconderé En esta ¡Gracias!